Porque José María Listorti tiene que hacer a Urtubey. Tiene que hacer a Urtubey. Dicen que van a tener un Urtubey adentro de la casa que va a en todo ver una señal de que va a ser presidente. En todo va a estar viendo una señal de eso, una imitación que va a hacer José María Listorti. Míralo. Estimando todo el tiempo Urtubey. Urtubey en animales sueltos, Urtubey en intratales, Urtubey a dos voces, Urtubey inaugurando no sé qué cosa en Salta, Urtubey por todos lados Urtubey. Estamos escuchando todo el tiempo Urtubey. ¿Y es un personaje que tenga así rasgos muy característicos? Sí, aprieta los dientes como majul, habla todo muy bien así y tiene la esencia un poco así silbadita. ¿Qué frase dice muchas veces así Urtubey? Ahí habla de Salta todo el tiempo. Todo el tiempo habla de Salta, de Salta, de Salta. A ver, una frase de Salta. No, no puedes, estás loca, no, no, te vas a hacer un showmatch primero, no, no. ¿Le vas a declarar tu amor a Macedo? Obvio, obvio, aparte de Macedo va a estar conmigo en el piso. ¿Va a haber escenas de amor ahí? De sexo, no, de sexo no, no creo. Pero va a estar Macedo, va a haber una amitadora de Macedo, va a entrar conmigo en la casa, va a estar en la casa, supongo que le va a planchar la ropa a Urtubey, le va a asesorar cómo vestirse, cómo peinarse, va a ser muy divertido.